Saludos, estamos en Traino de Feldbach, urbiendo en el sudoriente de Austria, y visitaremos la ciudad de Regasburg por bicicleta. En Feldbach hay un buen sitio, y con interés muy bien sonido. Nos vemos en el mapa, que en este lado de la urbana se llama Heinfeld. Un lugar privado, mal permiso en ir. No, grabamos. Nos vemos más intereses en lugares en Regasburg. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de unos kilómetros en Belacamparo y en Grimpado, nos encontramos en el lugar de la ciudad que nos gustaría visitar. La fábrica de Zotter. Zotter es una compañía de la ciudad que producen buen gusto y mucho gusto la fábrica. Toda la fábrica es Cittie, y también pueden visitarnos. Cittie nos mostramos que y accederán todo el proceso de producto, sino que pueden gustar. También gustarán los dulces, los dulces, los dulces, sin sorpresa, y los dulces, los dulces, los dulces, y muchos dulces de chocolate. Solo recomiendo este sitio para los dulces de chocolate. Solo recomiendo este sitio Estas son muy buenos gustos, sin que me debes decir que al final me comienzo a pensar que no me gustaría más comer chocolate. los dulces de chocolate. La última flecha, incluye la visita, por el parque en el primeirio donde las figuras y los animales. Descaya un buen día en para que tengamos un tiempo cuando ya le hubiera los niños. Este es un lugar muy bueno de malapérenos chocolate y muy buenas ideas. Ahora vamos a ir al centro de la ciudad de Rigasburg. Este es un lugar muy bueno de clivo, pero si no se puede recuperar, tengo que recuperarlo después. La vida en el castellano que supera la ciudad es muy buena. Me parece que te recompensas el chocolate si no te comienes. Ni ni añeros la castellan jodíau ni revenas la directo de Feldbach per alia voyo. ¡Gracias! En la cerca vajo troviđas plia castello, Kornberg. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!